Tras haberse encontrado internado por algunas semanas, es el productor Memo del Bosque quien nos comenta que se encuentra mejor que nunca, después de que se diera a conocer que ha librado el cáncer que padecía. Operación, contento y feliz por esta segunda oportunidad que Dios me da. Y muy feliz, sobre todo muy feliz en familia, disfrutando a mis hijos, a Vika, disfrutando cada momento, hoy fue así como el primer día que fui a la empresa ya de regreso con algunos proyectos, entonces tengo que ir despacio, tampoco es que ya estoy como para correr una carrera, pues no, sí de pronto es como que te cansas de volver a empezar el trasplante y bajé como 11 kilos, casi nada de músculo, pero con alimentación ya recuperé como 3 kilos y medio, ahí voy, entonces poco a poco. El productor comenta que el mayor apoyo que tuvo fue el de su esposa Vika y sus hijos Luca, Luna y Coral del Bosque. Definitivo, la familia, o sea, mis hijos, Vika, mi madre, mis hermanos, amigos, la oración de muchísimas personas que no conozco, mueven montañas, mueven energía, cuando muchísima gente está orando y pidiendo por lo mismo, forzosamente se mueve la fe y nada, para mí es un milagro, hubo momentos muy complicados en esos 33 días internado, pero todo eso es lo que te hace aguantar y mantenerte y tratar de seguir luchando y decir aguanta, aguanta, aguanta y la imagen de mis hijos y los mensajes que me mandaban y luego leer cuando podía, mensajes de mucha gente que no conozco que se tomaban el tiempo para escribirte y motivarte, bueno, todo eso es maravilloso, no me queda más que tener gratitud con todas esas personas, estar agradecido y nada, seguir viviendo lo mejor posible y de la mejor manera. Memo comenta que sigue para él ahora que se encuentra con nuevos proyectos en Puerta. Sí, me tengo que hacer exámenes de sangre cada dos o tres semanas, la idea es hacer otro PET, que es el examen más preciso de cuando tienes cáncer, detectar si tienes o no tienes, me dijeron que en seis meses, lo cual me dio mucho gusto que sea hasta dentro de seis meses y yo feliz por ese lado, pero me tengo que estar checando, alimentándome y cuidándome lo mejor posible. Con imágenes de Erick Pérez, Información Omar García, La Cuchara.